Roma le dio voz a quienes no la tienen, inmigrantes y mujeres, afirmaron Diego Luna y el chef José Andrés. En la presentación de la cinta de Roma durante los Oscars, ya se puede hablar español en los Oscars. Ya nos abrieron la puerta y no nos sacan de aquí. Así abrió su participación el actor mexicano en la gala, al tiempo que portó un pin de la bandera de México en su traje. Expresó que hablaría, un cachito, de lo que es Roma, es una historia de mujeres solitarias, hombres ausentes y diferencias de clases. Mientras el chef afirmó que, Roma, nos recuerda el entendimiento y la compasión que todos debemos a la gente invisible en nuestras vidas, inmigrantes y mujeres que mueven a la humanidad hacia adelante. Obviamente las palabras de Diego Luna han sido aplaudidas en redes sociales. ¡Suscríbete al canal!